Cuando se habla de personas que califican para el parol humanitario, ¿qué tipo de personas son, Jesús? Sí, son personas de países designados. Sabemos que Nicaragua, Cuba, Venezuela son algunos de los países que califican bajo este programa. Y lo interesante de este parol humanitario es que permite que cualquier persona que tenga un estatus legal aquí en los Estados Unidos pueda solicitar a alguien para propósitos humanitarios. O sea, no tiene que haber un vínculo familiar en lo absoluto. Entonces hay personas, de hecho, hasta organizaciones que han pedido a beneficiarios en Venezuela, en Cuba, Nicaragua, para que puedan venir aquí a los Estados Unidos y se les permite estar por un periodo de dos años en lo cual la persona es elegible a trabajar, a vivir legalmente. Pero sí hay que tener en mente varias cosas. Número uno, termina en dos años. El gobierno no ha pronunciado nada al respecto en cuanto a extender el parol o alguna otra vía después de que eso se acabe. Por eso es importante que las personas que están viniendo con el parol humanitario, sabemos que a pesar de que han habido sus problemas, hay ya muchas personas que han ingresado. Gracias a Dios hemos compartido y hablado con muchos de ellos, varios de ellos clientes. Y entonces el consejo es, bueno, ver ya otras alternativas, pensar más allá de los dos años. Y eso, bueno, les permite también trabajar legalmente, no de forma automática. Hay que solicitar el permiso de trabajo, pero por lo menos los ayuda a encaminarse en este país y tener suficiente tiempo para ver alternativas legales que le permita posiblemente quedarse aquí de por día.